bendiciones mi linda gente saluditos a todos y a cada uno de ustedes pues aquí con un nuevo videito y aquí nuevamente con pues con otra tormentilla de nieve pues ahorita ya está cayendo hielo empezó cayendo pura nieve pero pues ahora ya está cayendo como granizos como pelotitas de puro hielo así que así está el tiempo en nueva york este día martes febrero martes 12 de febrero dos días más y valentín viene con los regalos bueno si es que la nieve lo deja llegar también a su destino con los regalos así es de que pues este día pues está la 9 7 que pero aquí estamos disfrutando de este rico clima después por supuesto está un poco frío también lo bueno viene después de la nieve que viene mucha lluvia y aparte de la lluvia pues va a estar súper rico el frío así es de que pues nosotros aquí andamos en la calle vamos a ver si almorzamos aquí con mi esposito uy casi no se ve es blanco pero se vio negro y a ver ahí se ve no se ve bien se ve negro se ve negro negro y también pues ahí aquí atrás también llevo a mi hijo lindo y beijo miren ahí está jose así es de que pues ya el papá lo fue a recoger a la escuela verdad y pues ahorita lo llevamos a almorzar a dónde te llevan a almorzar a dónde te llevan a almorzar un día tú tú o jose los dos ay no se ve bien ahora llevan a dos guardias de seguridad no pues me llevan a comer al bufet a comer sushi así es que ahorita vamos a comer sushi 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 vamos para el bufet desde que miren qué feo está está cayendo pues este es agua nieve ya va ahorita es agua nieve pero prácticamente es hielo que está cayendo ajá hielo en los momentos atrás sí miren ahí está lo blanco de la nieve miren ahí también vean ahí está casi no se ve porque llevo el vidrio pues ahí cerrado pero miren ahí está lo blanco de la nieve uy 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 miren ups se ve ahí está miren entonces es nieve y vean está cayendo miren cómo está el cielo de feo y nublado porque ahorita está cayendo mucha pero mucha nieve mucho hielo nieve que se convierte en hielo después pero bueno aquí estamos disfrutando de este rico y delicioso clima en Nueva Shore en Long Island Nueva Shore uy está lisa la calle miren cómo se ve de oscuro mi gente sí está oscuro vean ustedes uy con cuidado es que a la troca le gusta bailar cuando hay nieve no es de manejar con cuidado porque mucha nieve no es tanto la nieve sino que el piso está repaladizo porque está cayendo puro hielo sí entonces el hielo hace que repale aunque vean poquita nieve en la calle pero es bien peligroso una mala maniobra si quiere acelerar o quiere frenar es igual puede perder control y terminar rodando por la carretera en vez de ir manejando termina rodando exacto así es de que de manejar es con mucho cuidado ahí están ya los saipas los que van a regalarle rosas a su novia a su esposa ya están ahí a su amante lo que tengan pues lo que tenga quiero decir lo que tenga lo que tenga porque yo yo tengo yo tengo esposa a mi esposa le voy a regalar 24 rosas 10 rosadas y 10 rojas y 2 blancas las 2 blancas significa mi esposa y mi hija y las demás por lo hermosa y linda que es ahí está vean ya se puso romántico mi esposa antes del 14 de febrero yo siempre empiezo temprano para no salir atrasado así es pero así es mi gente así es mi esposito gracias a Dios pues él así es de romántico así ha sido siempre no nos podemos quejar verdad no pues se puede quejar de tantos detalles pero no porque te falten pues aquí estamos mi linda gente y pues ahí verdad muchísimas gracias verdad todos a todos ahí por su lindo apoyo siempre por estar pendientes ahí verdad de nuestros videos por supuesto pues tratamos la forma de grabar ahí verdad cosas como les digo siempre diferentes en pues en a todos los videos verdad así es de que y pues grabar lo mío grabar sacar mis propias ideas de mí de mí misma verdad verdad me gusta pues grabar cosas que me nazcan a mí misma que son ideas propias mías verdad de hacerle video y de grabar cosas diferentes ok mi linda gente así es de que esta es mi forma es mi forma de grabar de grabar para ustedes para que ustedes también disfruten verdad de las de los videos verdad de diferentes videos tanto como de cocina de paseo de de diversión de diversión de locura de todo verdad por supuesto todo idea mía idea mía mi gente todo ok así es de que aquí estamos miren aquí es un como un shopping lugar de de muchas tiendas entonces por aquí también está el buffet estos son tiendas de hay de toda clase de tiendas aquí tenemos bien cerquita el buffet así es de que pero pues no venimos todos los días venimos al tiempo porque no nos vamos a engordar si pasamos comiendo todos los días demasiado de vez en cuando es bueno visitar el buffet el restaurant un restaurant o visitar a los shiny food restaurant también donde venden este pollito palitas de pollo tostaditas con arroz donde venden pollito no le ando aquí pásate por acá miren este es el buffet ahí enfrente miren es bien grande todo eso que se ve ahí verde esto que se ve ahí todo eso es el buffet vean todo eso que está ahí todo eso verde a casita es el buffet es un buffet muy grande y pues ahorita vamos a parquearnos y les voy a mostrar cuando ya vayamos entrando al buffet estamos mi linda gente ya en el buffet ya 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 Aquí estamos mi gente, aquí estamos mi gente Yo voy a agarrar sushi, miren, ahí hay sushi Sushi Me encanta el sushi Bueno, creo que no tenga pescado El sin pescado De vegetales Miren Ahí está el sushi, miren Está rico, miren lo que José agarró, miren Pescadito, creo que, ¿verdad? Nuros Nuros y pescadito Y pues yo agarré, miren, mi sushi Ok, así es de que, bueno, ya los traje conmigo a comer Y voy a disfrutar mi rico sushi Así que nos vamos a ver en un próximo video Pensiones Hasta pronto